No dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Tenemos una cita todos los martes y jueves. Suscríbete a mi canal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y hoy les voy a dar una clase muy calientita. Vean lo que les voy a enseñar a tejer. Es un juego de gorro y de cuello que me encantó tejer. Se ve muy moderno, se ve muy bonito con este estambre que está muy calientito. Y así como esta calidez que nos da nuestro juego de gorro y cuello, también quiero que nosotros demos esta calidez en esta Navidad. Y estamos preparando todo hermosas. Mucha gente hace sus intercambios de regalos. Entonces luego a veces no sabemos qué dar o qué es lo que le va a gustar a esta persona. Entonces yo los invito a que ustedes dejan un juego así de bonito y se lo den. Ya sea hombre, sea mujer, sea niño, sea una persona grande, a todo mundo nos va a gustar y nos va a quedar. ¿No les parece? Pues les voy a dar la lista de materiales y vamos a empezar rapidísimo esta nueva clase. Para tejer este juego de cuello y gorro van a ser 200 gramos de estambres caleza en color vino y 100 gramos en color perla. Estos estambres son de estambres del bosque y vamos a ocupar un par de agujas del número 8, un gancho del número 4 y 8 botones, no perdón, 6 botones de corteza de coco o de madera y dos circulitos de cartón. Miren, son dos circulitos de cartón que hice de 7 centímetros de diámetro, 7 centímetros de diámetro cada uno. Pues con estos materiales vamos a tejer nuestro juego de cuello y gorro y ahorita les voy a poner las direcciones y los teléfonos de las tiendas online por si gustan ustedes pedir sus materiales y los enviamos a la puerta de su casa. Empezamos. En México van a pedir, entonces vamos a tomar nuestro punto así y lo subimos, a tomar nuestro punto así y lo subimos. De esta forma me gusta enseñarles a montar los puntos, amiguitas, porque no sacamos hebra. ¿Se acuerdan? De la forma antigua sacas tu hebra y ya te sobró hilo, te faltó hilo. Entonces así de esta forma te quedan tus puntos de la misma forma, vean, quedan de la misma forma y no estamos con la molesta hebra. ¿Sí? Entonces vamos a montar 25 puntos. Yo voy a montar 25 puntos para una talla, este, unitalla. Pero si ustedes la quieren para un señor que es más gordito, que es muy alto, le pueden aumentar 5 puntos. ¿Sí? O 10 puntos. Ya 10 puntos es mucho, solamente que quieran que su gorro doble de la orilla, entonces se aumentarían más. Pero yo les recomiendo, para este grosor de hilo y este número de agujas, que monten únicamente 25 puntos. Entonces vamos a subir así, este hilo es muy bonito porque mire, tiene lados que son más gruesos, otros más delgaditos. Entonces eso es lo que hace la magia de esta lana tan bonita, que se vea muy bonito nuestro gorro. No necesitamos poner una puntada muy difícil, porque ya simplemente con nuestra lana, nuestro estambre que está tan bonito, ya queda bien. ¿Sí? Entonces de esta forma vamos a montar 25 puntos. Cuando terminen de montar sus 25 puntos, vamos a tejer todos nuestros puntos en derecho. Miren, siempre el primer punto lo paso sin tejer, pero la primera vuelta sí lo tejo. Entonces ustedes van a tejer sus puntos en derecho, como ustedes saben. Yo los tejo de esta forma, pero ustedes los hacen de otra, de otra. Como ustedes sepan, tejanlos y todas las vueltas las vamos a tejer en derecho. Fíjense cómo es. Va quedando muy, muy bonito nuestro tejido. Es un estambre muy lindo. Mucha gente me pregunta de la tienda de España, de la tienda de México. Tenemos tienda online. Les podemos enviar los estambres y las lanas a su casa. En México tenemos tienda, pero en la ciudad de Puebla. Pero ustedes de cualquier lado pueden llamar y se les envían sus estambres. Y aquí en España está en Móstoles, en Madrid. Entonces ya sea que puedan venir o también les podemos enviar, ¿sí? Miren, siempre les ponemos la dirección. Después de los materiales les ponemos los teléfonos y las direcciones para que lo busquen, para que nos llamen. A ver, primer punto sin tejer y empezamos a tejer. Y así nos vamos a seguir, teje y teje, hasta que tengamos de esos chinitos que tengamos 52. Esto es para el gorro, porque para el cuello vamos a tejer 60 chinitos, ¿sí? Entonces así nos vamos a seguir, vueltas, vueltas y cuenten, estén revisando, que siempre tengan los mismos puntos. Bien, amigas, cuando ya tengan el ancho de su gorrito, que cruce más o menos unos 2 o 3 centímetros, entonces ya vamos a terminar, ¿sí? Yo más o menos hice, contando la figura esta, contando los chinitos, son 52 chinitos, ¿sí? Más o menos, ahorita, a ver si me consigo, son 2, como 3, este, cuartas, ¿sí? De ancho un poquito más, entonces ahora vamos a rematar. Acuérdense que todo nuestro punto que hicimos fue punto de derecho, ay, se me atoró la boca. Entonces ahora vamos a tejer, vamos a tomar 2 puntos, sacamos y soltamos, y regresamos nuestro punto. Y nuevamente, esto va a ser para rematar, ¿sí? Hasta terminar con todos nuestros puntos. Para terminar de rematar, van a cortar un hilo larguito, para que con este mismo hilo, cerremos la parte de arriba de nuestro gorro, y también cosamos nuestro lado, ¿sí? Entonces ya tenemos un lienzo, vamos a tejer otro lienzo igual, nada más que van a medir, que de la vuelta, esta es la vuelta de su cabeza, tejiendo un pedacito más. Pero para su cuello se lo van a medir. Yo lo voy a tejer un poquito más grande. Cuando ya tengan sus dos lienzos, entonces vamos a saltar nuestra aguja estambrera, y entonces vamos a empezar a unir nuestro gorro. Esta va a ser la parte de arriba de nuestro gorro, entonces vamos a hacer un hilván. Yo les aconsejo que cosan del lado de donde esté el ojito, porque si cosen del lado donde está la punta, se les puede atorar en una hebra de su lana, y entonces les va a costar trabajo jalar. Y aquí a mera orillita vamos a hacer un hilván, todo hasta el final, para poder recoger nuestro gorro. Miren, ya acabé, entonces ahora jalamos lo más que se pueda, y entonces vamos a aprovechar que está este hebrita, vamos a poner nuestra aguja aquí en la parte donde iniciamos, y vamos a aprovechar que está este hebrita, y amarramos, para apretar. Ahora aquí es donde va a ir colocado nuestro pompón, y ahorita vamos a hacer. Entonces ya rematamos aquí nuestro hilo, y vamos a unir nuestro gorro con la unidad de nuestros botones. Cortamos aquí, y entonces aquí esta parte de nuestro gorro, vamos a escoger cuál es la más derechita de las dos, y la que esté más bonita es la que vamos a poner encima. Vean cuántos centímetros vamos a dejar, una sobre otra, para formar nuestro gorro, y aquí en esta parte de aquí, vamos a pegar nuestros botones. Aquí uno, aquí el otro, y aquí el otro. Que quede así encimadito, y con esto es donde vamos a unir, los distribuyen bien, y nos vamos entonces con nuestro cuello, para ver cómo queda. Ahora vamos a empezar a hacer nuestro pompón, entonces vamos a tomar una tira larga, más o menos que mida unos 3 metros. La vamos a amarrar aquí, tomando nuestros dos círculos, y amarramos. Y ahora con nuestra tira larga, la vamos a ir metiendo a nuestro círculo hasta terminar. Y empezamos nuevamente con otra tira, hasta que tengamos bien llenito nuestro... Así, le vamos a ir dando vuelta, y vuelta, y vuelta, hasta que nos quede bien lleno nuestro cartoncito, que nos quede bien tapado. Terminamos esta tira, cortamos otra, y volvemos a enrollar, y enrollar a que nos quede bien gordito, que casi se cierre el círculo de nuestro cartón. Miren, cuando ya tengamos bien llenito nuestro, este, podemos meter así, miren, aquí ya estoy trabajando con 3 hebras. Metemos así con el gancho, para poder sacar, para que nos quede bien, bien lleno. Y vamos a seguir, a seguir, este, enrollando, y sacando con nuestro gancho, hasta que ya nos quede bien cerrado este espacio. Cuando ya esté bien llenito nuestros círculos, entonces, vamos a empezar a cortar con nuestras tijeras. ¿Se acuerdan que están los dos círculos? Entonces, los vamos a abrir, y ahí vamos a meter nuestras tijeras entre los dos círculos, para poder cortar. Ay, perdón. Entonces, ya estamos aquí entre los dos círculos, y entonces, ahora sí, vamos a poder cortar. Entonces, ya empezamos a cortar. Yo creo que tenemos que conseguir unas tijeras que tengan un buen filo, y vamos a empezar a cortar. Miren, ya, más o menos, le fui abriendo. Entonces, aquí en medio del círculo, es donde les decía que tienen que abrir, para meter y ir cortando todo nuestro rededor de nuestro pompón, ¿sí? Bueno, estaba yo cortando muy bien, y esto me hace quedar mal, pero así. Nos vamos a ir cortando todo, 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 alrededor hasta llegar acá, y no le vamos a mover, porque aquí vamos a meter un hilo para amarrar. Ya que amarraron muy fuerte, quitan los cartoncitos y los desechan, y entonces, ya nada más cortan las hebritas que nos sobran. Y estos dos, este, hilitos nos van a servir para, este, pegarlo o coserlo a nuestro gorro. Ya coloqué los tres botones, y son los que van a unir nuestro gorro. Entonces, ahora ya voy a amarrar aquí, en la parte de arriba, mi pompón. Y ya quedó. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve terminado. Esto lo vamos a amarrar por la parte de adentro. Y, y vamos a coser muy bien, para que no se nos salgan las hebritas. Las vamos a rematar. Y con esto, ahora sí, terminamos nuestro gorro. Y vamos a ver la terminación de nuestro cuello. Ahora, el cuello lo vamos a tejer de la misma forma, nada más que le vamos a poner una orillita en color claro, para que haga juego con nuestro gorro. Ya ven que en el gorro le pusimos el pompón de este color. Entonces, este, para que vaya haciendo juego, vamos a hacer una vueltecita de medio punto en una de las orillas, y nos regresamos con cangrejito. En cada punto, vamos a ir pisando colitas. Vamos a tejer un punto bajo o un medio punto. Así nos vamos ahí toda la vuelta. En su vuelta de medio punto, nos vamos a regresar tejiendo una vuelta de medio punto de cangrejito. Acuérdense, vamos a tejer hacia atrás, por eso se llama cangrejo. En todos los puntos, vean, sacamos, cargamos y sacamos los dos. Metemos, jalamos así nuestro hilo, cargamos y sacamos los dos. Con eso terminamos nuestro cuello. Y les voy a decir ahorita cómo vamos a coser los botones. De la misma forma que vine a nuestra orillita, entonces vamos a coser nuestros botones. Acuérdense, dejando una pestañita de cada lado, uno aquí, otro aquí y otro acá. Entonces, ahora sí, ya vamos a modelar nuestro cuello y nuestro gorro. Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal les quedó su juego? ¿Verdad que está muy bonito? Está muy sencillo. Aunque no sepan tejer, les va a quedar. Van a ver, porque son puros puntos de derecho. La verdad, con este estambre se disfruta tejiendo, ¿sí? Mucha gente me pregunta qué de las direcciones, qué dónde compran el estambre. Ya saben que siempre les pongo, después de los materiales, les pongo las direcciones, di los teléfonos de las tiendas online, donde ustedes pueden hacer los pedidos para sus estambres. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Esto no es forzoso, esto es si quieren. Yo se las doy porque mucha gente me pregunta que dónde los pueden comprar. Entonces, ahí con mucho gusto, yo les doy estas direcciones para que ustedes hagan sus pedidos. ¿Sí, mi reina? Pues también quiero decirles que voy a estar en Bilbao del 1 al 4 de febrero. Vamos a estar en el mismo recinto que estuvimos el año pasado. Ahí nos vemos con toda la exhibición de estas prendas, con la lista de materiales, con toda la venta de nuestras revistas. ¿Sí, amiguitas? Pues allá las espero, me va a dar muchísimo gusto verlas. Ya estamos aquí en España, yo les seguiré grabando y tomando fotos muy bonitas de los lugares donde voy a visitar. Pues si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!